Queridos amigos, nos sentimos bastante contentos de estar aquí con ustedes. Al fondo pueden ver ustedes también unas flores que hemos puesto como homenaje a ese ser maravilloso que se llama Madre. Bueno, me siento un poco triste, igual que Facundo, porque nosotros ya no la tenemos con nosotros. Bueno, estamos felices porque ya ellas andan por ahí en otros planos, vivenciales, avanzando hacia la felicidad que produce la plenitud, como decimos nosotros. Pero no venimos a hacer esto, venimos a llevar un homenaje verdaderamente. Nosotros somos personas humildes que tratamos de externar nuestros sentimientos, nuestras ideas, a través de un medio que se llama Radio Tigre, que es la voz de la Escuela Facundiana de Filosofía. Al fondo también tenemos una musiquita que se llama Te Traigo Estas Flores. Muchos dirán, pero si esa música es naca, ¿cómo la pone Facundo? Bueno, ya les dijimos que la música es patrimonio del espíritu. La letra es la que poniéndola el hombre es patrimonio carnal de él. Es mucha diferencia, ¿verdad? Bueno, a Facundo le ha gustado la música clásica y toda clase de música, boleros y todo. Pero eso sí, es algo piqui, porque solo le gusta lo mejor. Bueno, entrando en materia, pues, vamos a leer estos pequeños versos de Facundo que escribió hace un año, en esta misma fecha, para esos bellos ángeles que nos ha dado la conciencia universal. Se llama Mayo, mes de las flores. Mayormente será apreciado, dice Facundo, el quinto mes como el crisol de las flores, en el cual es destacado por el humano consciente del oriente hasta el poniente como amor de los amores. En esta sangrante vía, la Madre soporta al lomo su cruz, cual a la maternal María que vio morir a Jesús. Por su devoción sin dos, a aquellas que ya partieron, flores blancas recibieron, y a las que viven que Dios con su mano las bendiga, por ser cuna en su barriga del fruto de sus amores, por el cual crueles dolores sufrirá en su pecho tierno. Por la beatitud ganada, el dolor se vuelve nada, y sí, un éxtasis profundo cuando sea coronada como heroína del mundo. No, eso sí es cierto. Bueno, estamos felices, felicitisísimos, como decía mi tío Pancho, de estar aquí este día. Es un día muy bonito. Hay sol. El mes de mayo es uno de los meses más lindos del calendario. Bueno, algunos dicen candelario. Yo digo calendario. Entonces, ¿por qué no disfrutar nosotros de un momento que nos llena de satisfacción recordando pues a ese ser querido que es la Madre? Y oyendo, bueno, esa musiquita que muchos llaman Naka como repetidista. Un poquito de café no cae mal porque anoche nos desvelamos un poco y estamos como miran un poco decaídos, alicaídos se llama. Les deseamos pues a todas esas madrecitas del mundo un feliz día, un feliz de año, un feliz año, de hecho. Perdón, soy un poco tonto para hablar, pero con mucho corazón y con mucho amor estos programas van diseñados para ustedes. Y ojalá no celebráramos el Día de la Madre solo en el mes de mayo, sino que todos los días, y el ándola de cariño por ese gran amor que dan a sus hijos. Muchas gracias. Y nos alargamos un poquito solo para que oigan esas cancioncitas tan lindas que llenan el corazón de una gracia que nos envía el Padre de la vida. Bueno, tengan ustedes buen día, ya no queremos molestarlos mucho, sé que tienen mucho que hacer. Y gracias por habernos escuchado. El Tontón y Facundo Valdés les agradecen todos los minutos que nos han regalado y que tengan también pues la realización de esos hermosos sueños que tienen. Gracias para todos. Muy buen día.